Y las noticias continúan, ahora presentamos 11 Noticias, Emisión Meridiano, en HD. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de 11 Noticias Meridiano. Isabela Chévez les saluda hoy, es martes 15 de enero del año 2019 y por supuesto ya estamos listas para darles a conocer todos esos hechos que se han convertido en noticia y que han transcurrido a nivel nacional y también a nivel internacional. De inmediato a esta hora del mediodía saluda a mis compañeras Judit Bedino y Leila Vendaña. Muy buenas tardes. Buenas tardes Isabela, buenas tardes a usted también Leila Vendaña. Le damos las bienvenidas también a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de Radiovisión Honduras y las frecuencias en todo el territorio nacional. Y por supuesto a usted que está en Facebook Live. Gracias. Quédense con nosotros durante la siguiente hora de información. Judit Bedino, Isabela Chévez, un gusto saludarlas a ustedes y por supuesto a ustedes que han estado pendientes de este subespacio informativo. 11 Noticias de Misión Meridiana, muchas gracias por sintonizarnos. Ya estamos listos y comenzamos este primer segmento de noticias. Ayer se empezó a formar la nueva caravana migrante en la ciudad de San Pedro Sula. Y ahora pues ya ha llegado al occidente del país esta caravana que partió desde esta ciudad. Nuestro compañero Donaldo Rodríguez es quien nos da todos los detalles. Adelante, Donaldo. Buenas tardes compañeros y amigos televidentes de 11 Noticias. Ha comenzado el paso de los migrantes por la ciudad de la entrada Copán, los cuales han venido en vehículos de paila, unos en autobuses y otros en rastras. Están llegando hasta la terminal de esta ciudad donde comienzan el éxodo hasta la ciudad de Santa Rosa de Ocopán o hasta Ocotepeque. Y otros lo están haciendo en el recorrido hacia Copán Ruinas para buscar poder lograr llegar a la frontera del Florido. Es una gran cantidad de mujeres que van acompañadas con sus niños y en este viaje peligroso hacia los Estados Unidos. Algunos dicen que van buscando el sueño americano y están recorriendo grandes cantidades de kilómetros a través de nuestro país. Más tarde estaremos pendientes de la llegada de más migrantes a esta ciudad de la entrada Copán y estaremos informando en los próximos espacios de noticias. Con este informe, compañeros, regreso con ustedes a los estudios de 11 Noticias, Centro de Bucigalpa. Buenas tardes. Buenas tardes a usted también, Donaldo Rodríguez, por esta información que nos va a conocer desde el occidente de nuestro país. Y siempre relacionado con este tema, el subdirector de la Policía de Fronteras asegura que las mismas están resguardadas para evitar el paso masivo de personas y mantener de manera controlada debido al paso de esta caravana migrante hacia los Estados Unidos. De hecho, por ello nos enlazamos con nuestra compañera Gisela Calix, que nos brinda detalladamente este informe. Adelante con ustedes, Gisela. Hola, intervidente de 11 Noticias. Me acompaña el subdirector de la Policía de Fronteras, Miguel Pérez Suazo. De inmediato de consulto, ¿cuáles son las acciones que ustedes están reforzando en las fronteras producto de estas caravanas que están saliendo justamente del país? Bueno, efectivamente la Policía Nacional desde este domingo está desarrollando un plan integral de seguridad con el propósito de brindarle, valga la redundancia, seguridad a todos y cada una de las personas que participen de las diferentes movilizaciones que va a tener nuestro país. Estamos dándole seguimiento desde horas de la noche a un grupo de alrededor de 400 personas que salieron desde San Pedro Sula. Y hemos identificado que una de las personas que participaba de estas caravanas tiene orden de captura por el delito de violación. Se presume que esta persona también es coordinador de estas movilizaciones y por lo tanto pues será puesto a la orden de la autoridad competente, que son los juzgados de San Pedro Sula, quien emitieron en agosto del 2015 la orden de captura correspondiente por el delito de violación y esta persona está siendo pues puesta a disposición del juzgado que lo requirió. Así también manifestar que son alrededor de 13 mil agentes policiales que van a brindar seguridad a estos eventos. Nosotros tenemos cuatro rutas ya definidas con seguridad. La primera ruta arranca desde San Pedro Sula hasta la aduana Agua Caliente. La segunda desde lo que es la entrada hasta la aduana El Florido. La tercera desde San Pedro Sula hasta la aduana Corinto. Y la cuarta y última que es una ruta de seguridad desde Tegucigalpa hacia la frontera de La Matillo. Bueno, escuchamos a Miguel Pérez Suazo, el subdirector de la Policía de Fronteras, cuando brindaba detalles acerca de las acciones que realizan las autoridades de la Policía Nacional en torno a esta caravana de migrantes que ha partido hacia Estados Unidos en la ruta hacia Guatemala y México. También les informo que en este momento aquí en la Secretaría de Seguridad se realiza una misa de acción de gracias, esto en torno al 137 aniversario de la Policía Nacional. Compañeros, este es mi informe. Vuelvo con ustedes al set principal. Bien, gracias a la periodista Gisela Calix por este contacto. Siempre en ese mismo tema es Víctor Valladares quien nos da a conocer que algunos representantes de las centrales obreras opinan que estas caravanas de migrantes se forman debido a que los hondureños no tienen empleo y tampoco seguridad. Adelante, Víctor, con usted. Muchas gracias, compañeros de los estudios, televidentes de 11 Noticias, y sobre esta situación de esta nueva caravana que ha partido hoy precisamente del norte del país. Hablamos con don Benjamín Vázquez, el representante de la Central General de Trabajadores de Honduras. Don Benjamín, ¿cómo sector obrero interpretan este fenómeno que ya se está repitiendo en Honduras? Es preocupante la situación porque cuando hay caravanas hay migración de la juventud hacia otros países y no es la juventud, la mujer, los niños que van a esas caravanas, entonces se van arriesgando la vida porque se exponen a muchos peligros y que no hay una oportunidad para ellos. Si hubiera una oportunidad de empleo para ellos creo que no se movieran porque la gente que se va en las caravanas es la gente que no tiene un tipo de empleo, no tiene un tipo de ingreso económico, entonces ese es el problema que se da en el país. Y esto genera que haya tanta inseguridad en el país porque cuando no hay empleo de hecho hay gente que necesita de tener un pequeño ingreso aunque sea y si no hay ingreso no hay tipo de programa aquí para darle empleo, para que la persona que ingresa al mercado laboral pueda tener oportunidad. Entonces esto es lo que se está dando, estos fenómenos de lo que son las caravanas, la inmigración de la juventud hacia lo que es otro país, país del norte en este caso. Sí, es arriesgado, es inneable, sin embargo ellos atribuyen esto a dos fenómenos, falta de empleo y de inseguridad. De hecho que sí, hay mucha gente que se va oyendo de la inseguridad y otra gente que no tiene empleo. Y aquí es un país que tiene una gran población de desempleo y los programas que llegan aquí, programas de gobierno, son programas que nada más generan un ingreso temporal y eso no es la solución para lo que es el país. Muchas gracias, don Benjamin Vázquez, él es representante de la Secretaría General de Trabajo de Honduras, dándonos un punto de vista respecto a esta situación, ya una nueva caravana de inmigrantes que ha salido con el propósito de llegar a Estados Unidos y que ha partido precisamente del norte del país. Compañeros, yo regreso con usted al red principal de Voz Noticias. Muchísimas gracias, Víctor Valladares, por este reporte. Ahora le vamos a presentar a ustedes imágenes de esta caravana, esta nueva caravana que se ha formado. Se tenía programado salir hoy desde la ciudad de San Pedro Sula. La convocatoria la hicieron a mediados de diciembre, desde el año pasado, y se ha adelantado. Anoche salió un grupo y esta mañana también ha salido un grupo. Nuestra compañera Iris Urbina ayer entrevistaba a algunas personas y cuando les consultaba por qué razón, pues las mismas compañeras para buscar mejores oportunidades, otros le están quedando diciendo de la violencia. Iris Urbina también les consultó que si ellos están conscientes del peligro que van a enfrentar en este viaje que va hasta los Estados Unidos y dijeron sí, estamos conscientes y aquí estamos viendo claramente las imágenes compañeras. Así es, y es que vemos familias enteras que se dirigen hacia los Estados Unidos, logrando cumplir ese tan anhelado sueño americano. Y también cabe mencionar que a partir de las 5 de la tarde ya habían al menos 200 personas en la gran central metropolitana de San Pedro Sula, provenientes de varios sectores del país, del interior del país. Lloro, Copán, hasta el departamento de Choluteca y municipios de años de Francisco Morazán, todas esas personas estaban acercándose a la gran central metropolitana, alrededor de 500 personas salieron. Así es, por supuesto que sí, Isabela, y eso fue anoche. Pero también hoy en la mañana nuestro compañero Jelín Díaz desde la zona norte del país estaba dándole una amplia cobertura en torno a esto. Hay que mencionar porque es una característica que tal vez no se miraba tan masivamente en las caravanas anteriores. Sí, había menores de edad, pero había muchos que viajaban solos. Esta vez son familias enteras, familias completas de 8 personas, de 5 personas que están viajando en esta caravana. Así es. Así es, y como podemos observar, pues estaban sumando, pues más de, estaban contando ya, más de 500 personas, Curit, Leila, que estaban ya formando parte de esta caravana. Son diversos grupos, debido al jalón que recibían como... Desde Choluteca, desde Choluteca también, y zona alrededor de Francisco Morazán. Hay que mencionarlo, compañera, hay que mencionarlo. Que hay 50 menores que están siendo retenidos en la frontera con Guatemala, que bueno, que ya estaban viajando el occidente del país. Y que también las autoridades recuerden que mencionaron las autoridades del DINAP, que iba a haber prisión a aquellos padres que permitieran que los menores viajaran con testa de las personas. Y también, compañeras, también la DINAP, hijos de todos aquellos abogados que de alguna manera relaban estos papeles para que los niños pudieran salir de manera irregular del país. ¿Puede ser que les pueda caer una pena de tres años de cárcel? Es lo que ha informado la Facultad Federal. Y también, pues a través de nuestras redes sociales han expresado, televidentes y personas que, pues, debido a lo que hemos observado en la caravana exterior y el enfrentamiento entre migrantes y policías de migración en la frontera de los Estados Unidos, ¿cómo exponer a los menores de edad para que puedan, pues, pasar este tipo de calamidades? Hemos visto la precariedad también en la que se encontraban en este lugar a donde les habían dado, pues, a donde poder quedarse los migrantes en este estadio, en la ciudad de Tijuana y, pues, es lamentable. Esperemos, pues, de que puedan recibir una buena atención porque es inevitable lo que ya estamos viendo en pantalla. Bien, vamos a continuar ampliando el entorno a los migrantes. Cabe señalar que hay un joven detenido que supuestamente ha estado organizando esta caravana quien tenía orden de captura por violación. Pero, ¿qué está pasando en México con los migrantes que están viajando con coyotes? Pues, vean ustedes, es a través de la Alianza Informativa Latinoamericana que nos llegan estas imágenes y que nos dan a conocer que son más de 100 los migrantes centro-migranos que se viajaban, que viajaban con al menos seis coyotes. Eran dos grupos, uno en el estado de Tabasco y el otro en Chiapas. Algunos de ellos iban, pues, 84, alrededor de ellos iban sin comida ni agua y mostrando ya signos de deshidratación. Por otra parte, en Tabasco, policías estatales detuvieron a dos personas que transportaban de manera ilegal a 58 personas a bordo de un autobús. Eran dos grupos, uno en uno iban, pues, con cuatro coyotes y el otro grupo iban dos coyotes. También desde México y siempre a través de la Alianza Informativa Latinoamericana es que podemos darles a conocer cómo se está preparando México para recibir esta nueva caravana tan anunciada desde el año pasado y se mencionaba que iban a ser unas 15 mil personas a las que estarían integrando esta nueva caravana. Pues bien, el subsecretario de Población y Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que hay una estrategia más clara para recibir la otra semana a la próxima caravana de inmigrantes en México. Además, advirtió que no se permitirá que sus integrantes den el portazo. Si ustedes recuerdan, ellos irrumpieron en la frontera, rompieron el portón a cadenas y entraron de manera, pues, así, violenta a México. Esto no va a ser permitido. Pero también aclaró que si bien ese país es respetuoso de los derechos humanos a los migrantes, también harán respetar las leyes del país azteca. El funcionario cerró su intervención diciendo que todo el mundo tiene derecho a una movilidad humana, a una migración ordenada, segura y regulada, y quien entre de manera regular, con su registro, no tendrá ningún impedimento. En todo el mundo, al igual que un ciudadano o ciudadana mexicana, cumplir con las disposiciones de la ley, y que esperan que haya orden y seguridad y regulación, y que no permitirán, lo que les decía, el portazo, garantizando de esa manera los derechos. Pero también tendrán que cumplir las normas establecidas de este país mexicano. Esto lo pudimos conocer gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana, por supuesto que le tenemos más información. Sumado un poco a lo que usted acaba de darnos a conocer, gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana, cabe mencionar que las autoridades estadounidenses también ya se preparan. Hoy en la mañana se está dando a conocer en diversos medios internacionales que planean enviar unos 2.500 soldados a la frontera sur, planean reforzar, esto también lo ha dicho uno de los jefes de las autoridades, perdón, de la frontera, estaban diciendo que ya ellos también van a poner más. No sé si recuerdan que en la primera habían puesto unos alambres de púas. Pues ahora han dicho las autoridades estadounidenses que van a ampliar mucho más estas ampúas. Estaban hablando de hacer, estaban hablando de ser más metros que la vez pasada. Así que, bueno, nos enlazamos con Gerling Díaz, quien se encuentra con un grupo de migrantes. Gerling está llegando a Santa Rosa de Copán. Adelante, Gerling. Así es, efectivamente, estamos ubicados muy cerca de lo que ya es el municipio de Santa Rosa de Copán, donde en este momento, pues, un grupo de los integrantes de la caravana, pues, han tenido que hacer un exhaustivo recorrido desde la ciudad de San Pedro Sula. Hemos salido junto a ellos alrededor de las 5 en punto de la mañana desde la gran central metropolitana de autobuses. Como ustedes pueden observar, hay agotamiento físico por parte de estos jóvenes, así como también algunas personas que van chiñando a su... Bueno, ha sido un recorrido bastante difícil el que han enfrentado. Sí, bastante difícil. Vamos buscando otros sueños ya. ¿Cuál es el motivo por el que usted está abandonando nuestro país? No, no se puede vivir en ese país. Ya no se puede. Está muy difícil. Un poco cansado por toda la mañana que les ha tocado. Sí, cansado. Me las 5 en la mañana caminando. Bueno, ¿de qué sector viene usted del país? De Choloma. De municipio de Choloma. ¿En compañía de quién? Todos los compañeros. ¿Se ha juntado con otros, pues, compañeros de viaje prácticamente? Sí, compañeros de viaje. ¿Usted viene solo? Sí, solo. ¿Ha dejado a su familia? Hemos dejado a la familia. Bien, muchísimas gracias. La reacción por parte de uno de los, pues, integrantes de esta caravana en este momento están prestos a llegar a lo que es Santa Rosa de Copán. Un camino muy largo. Vamos a tratar de llevar por acá una de las situaciones, pues, más difíciles que se vive en esta caravana de migrantes. Y por acá una madre, pues, está, pues, también cargando a su bebé. Bueno, es un momento difícil este momento que están viviendo acá. Es un momento difícil que se está llevando de corazón a su bebé. Sí, mi economía del país es un saludo. ¿Está en busca de una oportunidad? Sí, mejor susto para niñas. ¿No soporta la situación que se está viviendo en este momento? No, no. ¿De qué se trata? De Soloma. ¿De Soloma? Sí. ¿Con quiénes viajan? Con mi hermana y una prima. Pues, decidieron empeorar este viaje. Sí. ¿Cómo se dieron cuenta? Eh, por medio de comunicación de unos vecinos. ¿Ustedes decidieron salir anoche? ¿Salieron de Soloma? No, ahora en la madrugada. ¿Y en la madrugada? Sí. ¿Ha sido un camino bastante difícil? ¿Has tocado? Sí, sí, ha tocado bastante duro. Bueno, aquí donde podemos observarlos van sin desayunar, sin almorzar. Sin nada. ¿A la buena de Dios? Sí. Bien. Por acá otro de los ciudadanos. Bueno, muy cansado este camino. No, muy complicado el camino, pero nosotros vamos por un sueño, digamos. Vamos a pasar a Estados Unidos, pues, porque aquí la vida está difícil. ¿Quién te ha motivado a irse para acá? Eh, la motivación es, digamos, que aquí no podemos hacer lo que podemos hacer allá. Porque allá, digamos, nosotros, digamos, aquí solo para comida y todo, en el barrio bajo y todo. Y no es rentable, pues, estar en este país. ¿Usted, pues, viene solo? Sí, solo de la aldea de Las Rosas, ahí salió solo, pero ahí venían varios para acá. ¿Pero el progreso yo? Sí, el progreso yo, sí. ¿Su nombre? Eh, Dago González. Muchísimas gracias a don Dago González, quien es parte de esta caravana de migrantes que partió hoy de la gran central metropolitana de autobuses de San Pedro Sula. Cabe mencionar que muchos, pues, vienen con aventones de unos vehículos particulares, autobuses, camiones, que vienen dando, pues, a don a todas estas personas que se han trasladado desde diferentes municipios de la zona norte del país. Y que el agotamiento físico, pues, ha hecho media de ellos porque podíamos observar que en las primeras, pues, en los primeros kilómetros que habían caminado, muchos de sus zapatos ya se les habían deteriorado y apenas comenzaban el recorrido en lo que es San Pedro Sula. Una gran parte de los migrantes que partieron anoche de la ciudad de San Pedro Sula, alrededor de las nueve de la noche, ya están ubicados en el sector de Santa Rosa de Colombia, hacia donde, pues, estaremos llegando en los próximos minutos. El recorrido sardo para estos compatriotas que han emprendido este viaje, parte de la mañana estuvo lloviendo en la zona norte de nuestro país, posteriormente los azotó el sol y en este momento, pues, como pueden observar, sus rostros van cansados porque no han podido consumir lo que es ningún tipo de alimento. Algunos solamente se abastecieron de lo que es agua. ¿Muy cansado por este camino? Sí, poco. ¿Cuál es su nombre? José Eduardo. ¿De dónde vienes, José Eduardo? De San Pedro. ¿Desde San Pedro? ¿De qué colonia o barrio? De Medina. ¿El barrio Medina? ¿Con quién estás emprendiendo este viaje? Con mis cinco compañeros. ¿Con tus compañeros? Sí. ¿Qué te motivó a salir de nuestro país? La pobreza. Claro, no hay un futuro. ¿Estabas sin trabajo en San Pedro? Sí. ¿Y hace cuánto no trabajas? Hace unos seis meses. ¿Uno, seis meses? ¿Has buscado trabajo? Sí. Por empezar, no hay trabajo. Otros están cobrando por sacar papeles. Imagínense, cuando el papel es gratuito en nuestro país, ahí cobran todo el negocio en nuestro país. No se puede vivir ya. ¿Aquí vas sin dinero para los Estados Unidos? ¿A puro jalón? A puro jalón, sí, que lo podemos decir. Lo que Dios los dice. ¿Qué has podido consumir hoy? Nada, solo una baliada que los tenemos como el roche. ¿Solamente eso yo? Solo eso. ¿Y pues no sabes lo que te va a deparar en las próximas horas? ¿Si vas a comer o no vas a comer? No se sabe. Hay Dios, Dios los va a proveer en el camino. ¿Qué te dijo tu familia? No, ella no sabe. ¿No saben? No. ¿Tu mamá, tu papi, tus hermanos? No, no les he dicho nada. Tal vez cuando ya estén en Guatemala, les llamo a mis hermanos que yo voy en el caravana. Bien, muchísimas gracias. Él es parte de los migrantes que en este momento están circulando y prestos a llegar a lo que es Santa Rosa de Copán. ¿Tenemos alguna consulta en el estudio? Sí, Herlin, la mayor parte de las personas son de Choloma, una zona en donde impera la violencia. Esta podría ser una razón, Herlin, de estas personas de desplazarse hacia los Estados Unidos. También, aparte de este sector que usted mencionaba, la mayoría vienen también del departamento de Lloro y precisamente del municipio del Progreso, donde hemos obtenido diferentes reacciones por parte de los migrantes desde los primeros contactos que realizamos para 11 Noticias, la primera hora y posteriormente también para la entrevista. Y a esta hora del mediodía, pues, muchos vienen de lo que es el sector del Progreso Lloro y también de zonas como el departamento de Atlántida y, pues, todas estas zonas que muchos de ellos, entre los puntos que ellos aducen que están abandonando el país es porque, pues, no tienen empleo, inseguridad. Hemos visto una gran cantidad de jovencitos que, en su mayoría, sus edades oscilan entre los 15 a 25 años. La mayoría de ellos vienen solamente acompañados entre sus mismos amigos de colonias y barrios de los diferentes municipios de la zona norte del país. Inclusive, en horas de la mañana, teníamos reacciones cuando muchos de ellos, pues, venían de lo que es el departamento de Olancho y también del departamento de York. Esto es lo que podemos informarles con las imágenes de mi compañero Juan Carlos Castillo, que hemos tenido, pues, una mañana muy agitada durante el resto de esta caravana, que hemos venido, pues, siguiendo desde la ciudad de San Pedro Sula hasta lo que es la frontera de Agua Caliente. Por supuesto, estar pendiente en las próximas emisiones de 11 Noticias o en los próximos minutos, que también seguiremos llevando más ambiente, como avanzan los compatriotas que van en esta nueva caravana hacia los Estados Unidos. Con este contado, vuelvo con ustedes hasta la capital de la República. Bien, muchísimas gracias, Gerlin Díaz. Así que no importa el frío, el hambre, el cansancio. Nada parece impedir que estas personas cumplan su sueño americano. Y continuamos con la información, cambiamos de tema, nos enlazamos en vivo y en directo hasta el sector de Zambrano, con nuestra compañera Kelly Olivera. Kelly, es que se reporta un incremento, un trancazo más, un incremento al peaje. Usted, por supuesto, nos dice a cuánto, pues, incrementaría o aumentaría el precio del peaje. Usted nos brinda cada uno de los detalles. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, así es, compañeros. Vamos a consultar de inmediato a las personas que son las que pagan el peaje. Acá vamos a tratar de llevar las reacciones, pero están avanzando rápido por este carril. Miren, ahí está la tabla. Enfocadme en la tabla, Alfredo. El carro liviano, 22 lempiras. Antes costaba 21, un lempira. El de 12 es 87 lempiras. Antes estaba a 82 lempiras. Son 5 lempiras. El de 3 ejes, 130 lempiras. Aumentó 7 lempiras. El de 4 ejes, 173 lempiras. Aumentó 8 lempiras. El de 5 ejes, cuesta ahora 216 lempiras. Antes costaba 206 lempiras. O sea, que el aumente de 10 lempiras. Y el de carro de 6 ejes, las rastras, están pagando 260 lempiras. Es un aumento el más grande, 13 lempiras, porque antes pagaban 247 lempiras. Vamos a tratar de llevar reacciones de las personas que pasan por el peaje. Señora, ahora tienen que pagar más por el peaje. Aumentaron el peaje. ¿Cuánto tienen que pagar ahora por el busito? No sé, 87 lempiras. Es un golpe al bolsillo. Usted lo sabe bien. ¿Y ha mejorado el servicio en las carreteras? La verdad que sí, pero no es justo. Gracias. Bien, son las palabras de este conductor de autobús que todos los días transita por esta calle. Vamos a tratar de continuar con las reacciones aquí a los usuarios de esta carretera del peaje. Vamos a venir con este señor de carga pesada. ¿Les aumentaron el peaje? ¿Qué opinión le merece? Pues la verdad que estamos un poco fregados con este aumento, porque es injusto lo que están haciendo. Demasiado, mucho aumento, demasiado. No tienen justificación para lo que están haciendo. ¿Ustedes han perjudicado como conductores? ¿No les avisaron con anticipación? No nos avisaron. Tenemos que poner el anticipo de nuestras bolsas, porque no avisaron con tiempo. ¿Les ajustan la comida? Sí, afirmativo. Les ajustamos los gastitos que nos dan para el viaje. ¿Tú en los precios de la canada base? También, estamos un poco fregados por esa parte. Este presidente no tiene este pase. Vamos a tomarle en peor. Gracias. Vamos a continuar acá, llevando más reacciones de los usuarios de este peaje en el sector de San Mano. Para llegar a San Pedro Sula son cuatro peajes, amigos. Así que vamos a escuchar acá más reacciones de los conductores de transporte. Señor, ¿hay que pagar más por el peaje a partir de hoy? Así es, así parece. Pero es que vamos a hacer con este gobierno. Todo la será de la economía. ¿Cuántos peajes, cuántas casetas paga usted? Tres. Tres de ida y tres de venida. ¿Seis son? Son seis en total. ¿Cuánto gasta? Ahorita un promedio de 1.200 en este. Así es. ¿En un solo viaje? En un solo viaje. ¿Esto incrementa los costos? Bastante, bastante. Bastante. Esto está incrementando y a esa razón es la que todos los precios van para arriba en todo, en todo producto. Así es. Gracias. Vamos a continuar. Bueno, están escuchando la inconformidad porque estos señores de equipo pesado, pues, no les avisaron. Y al parecer, pues, a ellos les dan el dinero ya suficiente con el hecho anterior y hoy tienen que pagar más. Hoy tienen que pagar más por pasar el peado. Tienen que pagar más. ¿Por qué usted? Pues, ¿se le aumentaron? No, pues, es injusto lo que están haciendo con el pueblo. ¿Cuántos es este carro? Sí. Paga 82 lempiras por... 87 tiene que pagar. 82. Hoy voy a pagar más. Es injusto lo que están haciendo con el pueblo, ¿no? ¿No se daba cuenta usted? No, no me daba cuenta, sí. Porque pasé en la madrugada y no... Hasta ahorita voy otra vez de regreso, ¿no? Son cinco le tiras más que tiene que... Le tiras más, es injusto lo que hacen, ¿no? Sí. No tiene por qué ser así. Más bien, en vez de bajarle, ¿no? Están molestando al pueblo, ¿no? Gracias, van a... Están continuando aquí, avanzan. Vamos a escuchar. Le subieron al peaje, ¿qué no le merece? ¿Y a qué es lo que este gobierno no le sube? Le sube al combustible, le sube a las medicinas, le sube... Realmente, este gobierno nos va a llevar en esa subida, nos va a llevar al cielo, pero desgraciadamente es al infierno, porque, como se llaman las condiciones económicas que está el país, no debería darse eso. Hay inconformidad, un lempiras más. Así es, incluso, pero sobre todo para los transportistas, porque son trece lempiras el aumento. Imagínense, son tres peajes. Es una barbaridad. Gracias. Bien, están escuchando ustedes. Están pidiendo que quiten los peajes por acá, los transportistas, porque, pues, son más de mil doscientos lempiras que ellos están pagando los de transporte de carga por viaje, ida y vuelta, compañeros. Imagínense, por eso, al final, ellos argumentan que con el acarreo de los productos les terminan subiendo a la canasta básica de los hondureños. Vamos a continuar acá. Tal vez podemos hacer otra entrevista. ¿Le subieron al peaje, mi señor? ¿Le subieron? Pues, eso está mal ahorita, vamos a tener que hacer una huelga para eso. Sí. Es injusto. No es correcto eso, por el peaje, que le suban tanto, ¿verdad? ¿El pueblo sale perjudicado? Sí, claro que somos perjudicados. Todo va al gasto en nosotros. Todo, todo, todo va al gasto. Gracias. Vamos a continuar tratando de entrevistar a las personas, porque sí están molestas, bastante molestas por este incremento. Aseguran que ya no pueden pagar más. Y, pues, al final, estos costos se traducen en incremento a los productos. Joven, le aumentaron un lempira al peaje a partir de hoy. ¿Qué opinión de merece? Pues, la verdad que esto definitivamente está llegando a un límite ya, porque ya así ya no va a poder trabajar. Tanto la gente, usted sabe que la gente se sacrifica para poder salir adelante. Y así, pues, como está el país, por eso es que la gente mejor es migra para otros lugares. ¿Es difícil? Bastante difícil, bastante. Porque, sí, por ejemplo, así como aumentan el peaje, también así tendrían que aumentar lo que es el salario también a la gente, para que puedan llevar una balanza. Gracias. Bien, con esta imagen que me va a dar mi compañero Alfredo Rosales, de los nuevos precios del peaje, nos despedimos. Repetimos la tabla de precios. Un lempira al precio del transporte liviano, ahora cuesta 22 lempiras. El vehículo de dos ejes son 5 lempiras, de 82 pasa a costar 87 lempiras. El vehículo de tres ejes son 7 lempiras, de 123 pasa a costar 130 lempiras. El vehículo de cuatro ejes de 165 lempiras pasa a costar 173 lempiras, es un incremento de 8 lempiras. Los camiones de cinco ejes pasa a costar 10 lempiras más, de 206 que costaba anteriormente, ahora costará 216 lempiras. Y los carros pesados tipo rastras, que son de seis ejes, de 247 lempiras, pasa a costar a partir de hoy 13 lempiras más. El costo es 260 lempiras. Con esta información, y ya lo escucharon ustedes, el pueblo hondureño, los usuarios de los peajes están inconformes. Esperemos que las autoridades den a conocer el porqué de este incremento, ya que se había manejado que se iba a hacer menor, no tan fuerte estos incrementos al peaje. Vamos a retornar con ustedes. Buenas tardes. Celia Olivera, buenas tardes, y muchísimas gracias por este informe que nos ha dado a conocer desde el peaje que se encuentra en las cercanías de Zambrano, y es también, hay molestia por parte de la ciudadanía, ya que no hubo un previo aviso para este incremento, y muchas de las personas que se encuentran haciendo fila para poder pagar el peaje, pues hasta en este momento se dieron cuenta del incremento. El incremento es de un lempiras, cinco lempiras, siete lempiras, ocho lempiras y diez lempiras, dependiendo, pues, los ejes y también los vehículos milianos. Continuamos con usted. Así es, y de inmediato nos estamos con Carlos Soto, que nos informa acerca del clima, y es que hay una cuña de alta presión que nos está llegando desde México, y está generando lluvias en el Caribe y en la zona insular de Honduras. Carlos, con usted. Buenas tardes, compañeras en estudio. Qué placer saludarles en este día. Déjenme informarles que ya está con nosotros Carlos Canales, quien es meteorólogo del Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos. Nos confirma qué afectación se tiene con respecto a estos vientos del noreste. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, continuamos. Desde ayer tenemos vientos del noreste y este. Esto significa nublados en algunos sectores de la costa caribe, sectores inclusive de la parte nororiente del país. Inclusive esos vientos a veces no se nublan en sectores de la parte central. Pueden dejarlo algunas precipitaciones, especialmente en la zona noroccidente, sectores del oriente, y ya por la noche algunas llovinas en la parte central del país. Pero en general, de haber unas precipitaciones serán en la zona del litoral caribe, pero son precipitaciones muy débiles y con acumulados bastante pequeños. En general el tiempo va a seguir con poca precipitación, temperaturas frescas en los amaneceres, y bastante, digamos, ligeramente cálidas durante el día. ¿Viva afectación en los oleajes este tipo de vientos? No, no, digamos, los oleajes se mantienen en 3 o 5 pies en toda la zona costera, cerca del litoral caribe hondureño, y de igual manera en el Golfo de Fonseca. Así que la población puede realizar todas las actividades con normalidad durante los próximos días. ¿Lecionaba temperaturas agradables? ¿Hasta qué grados podrían llegar? Bueno, digamos, las máximas en la zona caribe alrededor de 27, 28 grados, al amanecer 22, estamos hablando de una zona sur que sigue siendo cálida 35, 36, amaneciendo 24, el occidente 25, 26 grados, amaneciendo 14, el oriente 27 grados, amaneciendo 20, el centro 27 grados, amaneciendo 20 de igual manera, y el Tegucigalpa 25 grados, amaneciendo alrededor de 18 grados. Bueno, ¿hasta qué tiempo o durante cuánto estaremos viendo estas condiciones? Bueno, esta semana, digamos, hasta el día sábado o temprano el domingo, vamos a seguir con estas mismas condiciones, no vamos a tener ningún cambio así muy significativo durante estos días. Ya el domingo, en horas medias de ese día, un empuje frío por ahora en las estimaciones, análisis que tenemos moderados, nos va a cambiar todas estas condiciones. Ya vamos a tener un incremento de las lluvias en el Caribe, descenso de las temperaturas, y vamos a seguir haciendo los análisis, a ver la duración de este empuje y frente frío del día 20 de este mes. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos en 11 Noticias Meridiano. Pues bueno, todos los detalles que le traemos desde el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos. De momento nos despegamos un poquito de las noticias, vamos a una pausa comercial, pero enseguida volvemos con más en 11 Noticias. CREDIDIUNSA, la mejor opción de compras en cuotas de Honduras, te da un 10% de descuento adicional en tu primera compra y sobreprecio en promoción. Ven y aplica ya a CREDIDIUNSA, te damos aprobación inmediata, cuotas rebajadas y hasta 36 meses para pagar. Un 10% de descuento adicional en tu primera compra y sobreprecio en promoción. CREDIDIUNSA, más fácil, más rápido. DIUNSA, lo mejor para comprar. NUEVA COLGATE TRIPLE ACCIÓN EXTRA FRESCURA Una explosión de frescura para toda la familia. ¿Una qué? Imagínate una explosión de nieve y hojas de menta. ¿Y una cascada? NUEVA COLGATE TRIPLE ACCIÓN EXTRA FRESCURA Una explosión de nieve, hojas de menta y una cascada en tu boca que toda tu familia amará. Probamos la nueva fórmula de Head & Shoulders con los más exigentes, los estilistas. ¿Head & Shoulders? Pensé que era solo para la casca. El nuevo Head & Shoulders fórmula hidrá óleo remueve las impurezas mientras hidrata como nunca antes. Para un cabello, wow. Nuevo Head & Shoulders. Hidratación, wow. Hasta 100% libre de caspa. El 23. Regresamos con más de 11 noticias. Emisión Meridiano para darles a conocer que el tema de las bacterias en la ropa se ha vuelto un problema latente y es que la mayoría de las personas desconocen que esto lo desconocen. Y el siguiente reporte expone cómo la ropa que anda puesta es en muchas, en muchas ocasiones la fuente de sus enfermedades. ¿Sabía que la ropa que viste usted y su familia en este momento podría estar contaminada con gérmenes y bacterias? El Laboratorio Microbiológico de la Universidad Alberto Maserrer de El Salvador realizó un análisis en prendas nuevas y usadas con fin de detectar si estaban contaminadas con bacterias. El resultado fue sorprendente. Todas las prendas contaban con un numeroso recuento de bacterias, hongos y levaduras que transmiten peligrosas enfermedades, siendo las prendas nuevas las más contaminadas, donde inclusive se detectó la presencia de la peligrosa bacteria E. coli. Hay numerosas circunstancias en las que la ropa puede estar expuesta a la proliferación de bacterias. Una de ellas es el secado en sombra. Otra es la manipulación y traslado a las tiendas desde su fabricación. Además, acciones tan cotidianas como el contacto de la ropa con la suciedad o la convivencia con nuestras mascotas incrementan el riesgo de contraer enfermedades. En conclusión, no importa si la ropa está nueva o usada, es fundamental siempre lavarla de manera continua y usando métodos correctos de limpieza y secado que mantengan nuestra ropa libre de bacterias. Es importante tomar nota de esto que acabamos de ver y ahora le damos a conocer que un total de 2.221.480 hondureños en 88 municipios del país viven ahora en un ambiente de seguridad, tranquilidad y sana convivencia gracias a que sus calles y otros lugares públicos han sido iluminados por el programa presidencial Honduras Brilla. La instalación de lámparas con tecnología LED es parte de la oferta estratégica de seguridad de la administración del presidente Juan Orlando Hernández con la finalidad de disminuir los factores de riesgos criminal y no criminal. Primero era de un oscuro, como antes pues los postes ya estaban hasta de lado y cuestiones así, ¿verdad? Y ahora pues hay un bastante cambio. Es que mire, uno de largo, tal vez en lo oscuro, están esperando ahí en la esquina, pues no miran, y ya con gusto, ya de largo, ya uno ya se tía el camino. Bien, y a continuación les queremos mostrar por parte también de la familia Armidia y todo el equipo de periodistas y presentadores de Canal 11 pues el sensible fallecimiento de la madre de nuestra compañera Nancy Valladares, doña Mercedes Valladares Lain, en este día falleció en envidia afuera Mercedes Valladares Lain, y sus restos están siendo velados, vulneraria, home, contigo al hospital Escuela Universitario. A las 3 pm, su cuerpo será trasladado a su natal, postradía francisco Moraza. Descanse, doña Mercedes Valladares Lain, y pues paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares. Yo no tengo miedo de mojarme el pelo. El cloro no me preocupa porque uso Pantene. Edición de verano Pantene. Su fórmula provitaminas penetra y retiene la hidratación, dejando tu pelo más fuerte. Y con mi pelo Pantene, no hay nada que me detenga. Edición de verano Pantene, porque fuerza es belleza. Llegó a Bionza la gran liquidación en todo deportes, con un 50% de descuento en miles de artículos deportivos de todas las marcas. Aprovecha y ven ya, porque es por tiempo limitado. Es por tiempo limitado. Mejora todas tus rutinas, con la gran liquidación en todo deportes, con un 50% de descuento. Nosotros tenemos los implementos que necesitas. Tú pones el coraje. Bionza, solo en Marcas Campeonas. Probamos la nueva fórmula de Head & Shoulders con los más exigentes, los estilistas. Head & Shoulders, el nuevo Head & Shoulders fórmula hidraóleo remueve las impurezas mientras hidrata como nunca antes. Para un cabello, ¡guau! Nuevo Head & Shoulders, hidratación, ¡guau! Hasta 100% libre de caspa. ¡También! ¡Ah! ¡Ah! Canal 11 Te trae la historia de la fea que se robó el corazón de todos. Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más que uno se derrite y suspira y se queda así los miro recoplando con temor. Si feas soy... Yo soy Bécila Fea. Gran estreno, martes 15 de enero a 5 de la tarde por Canal 11. En el 2019, las mejores producciones. Las Vives con Nostros. Bien, y continuamos con más información. Nos enlazamos con Giovanni Diálogos, quien nos informa que el Secretario de Educación, Arnaldo Hueso, ha confirmado que hoy inicia el proceso de matrículas en el sistema educativo a nivel nacional. Giovanni, con usted. Gracias, muy buenas. Con don Arnaldo Hueso, Secretario de los Despachos de Educación. Hoy se inicia lo que es este programa. El programa de matrícula a nivel nacional. Muy buenas. Buenas. Un saludo a la teleaudiencia. Efectivamente, hoy día se inicia la matrícula a nivel nacional. Tenemos una alta expectativa de que podamos llegar a matricular más de 2.2 millones de niñas y niños en el sistema educativo nacional. El día de mañana tendremos un evento especial de lanzamiento de una campaña que va a venir a fortalecer y ayudar a las madres y a los padres a poder hacer un trabajo más expedito en la matrícula de sus hijos. El primer paso para la educación de calidad pasa por la matrícula. Sabemos de que en algunos momentos podemos tener algunas inconsistencias. He visto que ha habido un par de denuncias de algunas escuelas que estaban cerradas. Estamos mapeando esta situación para tener respuesta cuanto antes al pueblo. Pero es nuestro anhelo, nuestra intención asegurar que hayan todas las condiciones para que ustedes, padres y madres, puedan ir a matricular a sus hijos cuanto antes. ¿El proceso de matrícula es gratuito? ¿Cuál es el procedimiento que deben de hacer los docentes y los padres? Totalmente gratuito. En las escuelas donde se tiene acceso al Internet, que es una gran cantidad, principalmente aquí en las ciudades principales, ya los padres y madres pueden ir y con el simple hecho de dar su nombre, hay una conexión directa entre el Registro Nacional de las Personas y la Secretaría para poder bajar automáticamente la partida de nacimiento, que viene codificada solo para ese uso nada más. Y eso les facilita mucho a los padres y madres el trámite que tienen que hacer. Sabemos que esto va a ser un trabajo que va a adquirir sostenibilidad en la medida del tiempo para que los padres y madres puedan adaptarse a la situación, pero desde ya está disponible esta tecnología para ahorrarles el tiempo. Y la matrícula es totalmente gratis. El sistema educativo nacional es totalmente gratis. Estamos trabajando para poner cuanto antes a un sistema expedito, fácil, de acceso de la población hacia la Secretaría para denuncias y que puedan rápidamente tener respuesta de nuestra parte. Gracias al Secretario de los Depachos de Educación, Arnaldo Hueso, dando a conocer sobre el inicio oficial de la matrícula a nivel nacional. Con este informe retorno con ustedes. Muchas gracias por este informe. Y cervecería hondureña muestra sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de don Jaime Rosenthal Oliva. Y dice de la siguiente manera, don Jaime Rosenthal Oliva, prominente empresario, banquero y líder político. A lo largo de su vida, don Jaime se destacó por su acertada visión empresarial y deseo de una Honduras próspera y desarrollada, y entiendo con dedicaciones diferentes santos de nuestro país. Y junto a ello, proponiendo e impulsando los cambios estructurales que soñó para que Honduras fuera hoy un viejo país. La cervecería hondureña manifiesta sus muestras de pesar a su esposa, Miriam, sus hijos Patria, Carlos, Gianni, César Rosenthal Hidalgo y demás familiares. Pues esto es lo que ha dado a conocer cervecería hondureña, expresando sus más sinceras condolencias debido al sensible fallecimiento de don Jaime Rolando Rosenthal Oliva. Esimismo, la gerencia, la parte administrativa, el equipo de prensa, sus compañeros de trabajo en mercadeo, en ventas, y también el equipo que conforma Deporte de Canal 11, se solidarizan con nuestra compañera Nancy Valladares ante el sensible fallecimiento de su querida madre, Mercedes Valladares Lainez, que le dio goce, que día falleció, que en el vida fuera, Mercedes Valladares Lainez, sus restos están siendo velados en Funeraria Home, contigo al hospital de escuela. A las 3 p.m. su cuerpo será trasladado a su natal cofradía Francisco Morazán. 24 de septiembre de 1964, 15 de enero del 2019. Que en paz descanse, Mercedes Valladares Lainez. Indudablemente, es un lamentable acontecimiento, la muerte también de la madre de Nancy Valladares. Ni más sentido peso de Nancy. Estamos en Costa Rica, ya nos metemos con el perdón de la familia de los dientes a lo que es el espectáculo, y en el deporte en Costa Rica, los hondureños anotaron goles. Alec López logró su gol arrancando el juego. A los dos minutos, Costa Rica está comenzando su campeonato de liga, jornada uno que se jugó este fin de semana ya en Tierra Josefina, y de definitiva, pues, alegró el hecho de que la Liga Deportiva Lafuelense en Guapiles, en Costa Rica, le derrotó al equipo del Santos de esta localidad. Y los goles fueron hondureños. El primero fue de Alexander López, que salió lesionado, lastimosamente, a los nueve minutos. López también, pero no... Es Brian López del equipo de la Liga Deportiva Lafuelense. Y al 31, McDonald. Tenían un 2 a 1, se había cortado la distancia. Y en el último minuto, llega Rojas en el 87 para poner el marcador de tres goles por uno. Ganó la Liga Deportiva Lafuelense, ganó el equipo de los hondureños, están haciendo goles, y esto lo vuelve rentable en el fútbol de Costa Rica. Ayer, ya fue convocada la Selección Sub-20, que prepara su camino para lo que será en el mes de junio, mediados de año, el evento del campeonato mundial, que se va a efectuar precisamente en Polonia. El equipo hondureño partió a un microcilo, van a estar toda la semana y parte del fin de semana los cipotes en esta categoría, seleccionados y a preparar. Tiene el sorteo el próximo mes allá en Polonia. Deberá ir el técnico, están a cargo de Tábora, que es el técnico categoría Sub-20, y el físico se mira que son cipotes que ya se van en esta categoría, pues sí que tienes que pelear con esos factores. Escuchémoslos. El trabajo lo vamos a lograr. ¿Qué les ha dicho Tábora, ya clasificados a este mundial? No, que nos regalemos y que sigamos trabajando como lo venimos haciendo. Aquí es el momento, que nos tienen que descuidar para estar en esta lista definitiva, que estará en Polonia. Sí, sí, la verdad que sí. Creo que estamos jugando en el club y dándolo mejor a la selección, podemos mantenernos en la selección, pero no estamos seguros, pues. Creo que el Proje toma sus decisiones y sabe quién le rinde mejor en terreno de juego. Sí, claro, claro, en estos microciclos es donde se demuestra y pues, y llegando a un puesto y pues bueno, a eso voy, a ganarme un puesto y a luchar. Bueno, ahí estaba José García, Patrick Palacios y José Villafranca, los seleccionados en esta categoría. Esta jugada en la ceiba provocó la quebradura del hueso del jugador del equipo Olimpia en lo que fue este partido que transmitimos, por cierto, no hay intención, fíjate, el hombre va barriendo y este cipote, hasta frágil es el jugador ceibeño, pero Valerio, este es el resultado. Son los dos huesos. Se para un jugador, Sí, o sea, yo espero de que el cipote no, no hay, de que, que yo creo en la ciencia y de todo en Dios, de que, pero sí, es una lesión fuerte, es en los dos huesos, la quebradura, es fatal. Bueno, escuchamos a Rebollar hablando del arbitraje de la primera jornada. Fue con algunas situaciones muy complicadas, una mano muy discutible en el minuto 38, muy complicado observar, no parece mano deliberada, pero bueno, el tema es que esta situación es de, pues en este análisis sí empezamos por estos detalles en un nivel por debajo de lo que esperábamos en esta primera jornada. En el partido de Motagua, aquí en el escadio, yo creo que vale la pena resaltar el gran trabajo de la señorita árbitra, Melissa Botas Pacana, donde hizo un arbitraje de alto nivel, un arbitraje impecable, pero bueno, ella, ella pasa el nivel esperado, sobresale, y creo que es lo más loable en esta jornada. Bueno, ahí está el señor Rebollar hablando del arbitraje, muy buen arbitraje el de la joven Pacana, destacó en el área masculina, no tenemos árbitros así, tiene más jerarquía que muchos aquí que pasan pelando la jeta, como dice uno, en el terreno de juego. Bueno, ya se prepara lo que será la próxima jornada y su equipo, los lobos de la UPN, porque son de estos lutes que me imagino que tendrán que darle cariño y apoyo, ya está entrenando preparando su equipo y bueno, para salir bien en este torneo de la Liga Nacional, han perdido el primer juego, van a recibir al equipo de Juticalpa en su casa. Salomón, se echa la culpa, dice que hay jugadores que tampoco se adaptan a su equipo, vamos a escucharlo y me despido muchachas cuando escuchamos precisamente al técnico, Salomón Nazar, que en su equipo perdió 3 a 1, es goleada para muchos y para todos, pues, tres goles, no es lo mismo que uno, como dicen, a mí cuando la derrota siempre es la misma, pero vamos a ver de qué está hecho el equipo universitario. no, me despido en este instante, muchas gracias, gracias a ustedes y a ustedes televidentes. bien, por supuesto, muchísimas gracias, a Marlon Mejía, el gallo de los deportes que siempre está con nosotros acá, 10 minutos de deportes para que usted se dé cuenta de lo más importante que, bueno, que presenta la Liga Nacional. Así es, Luis, pero, sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por su fidelidad y preferencia de informarse con los noticias. Por supuesto, queda usted invitado para que nos pueda acompañar a punto de las 6.30 de la tarde en nuestra emisión de Estadina, le agradecemos por su preferencia. canal 11 vive con nosotros el siguiente programa es apto para menores de edad acompañados de un adulto.